Música Cuando yo era chiquita yo quería ser artista y veterinaria también Cuando me di cuenta que tenía que ver sangre y órganos Desistí de la idea de la veterinaria y bueno, quise ser artista Cuando yo era pequeña lo que más me gustaba hacer era muñequitos de plastilina Y cuando empecé a dibujar estaba obsesionada con los libros de colorear, cuadernos de colorear Cuando terminé el colegio decidí que Nueva York iba a ser un sueño maravilloso Tuve la oportunidad de ir a conocer las universidades antes de aplicar Y resulta que no me gustó Nueva York y me di cuenta que soy una persona pueblerina Seguí viendo por internet diferentes opciones y descubrí Sabana Y resulta que me enamoré y para mí fue una experiencia increíble Nunca me imaginé que iba a terminar trabajando con algo relacionado a la moda Fue una cosa como por Twitter que decidí empezar a hacer carteras con mi mamá Porque resulta que ya sabía coser y resulta que yo sabía dibujar y dije Vamos a ver qué sale de aquí Yo no veo mi proyecto como un proyecto de moda Lo veo más bien como un proyecto de arte utilitario Es algo bonito que en vez de solo verlo y ponerlo en tu mesa Te lo puedes llevar al automercado o al cine En mi trabajo siempre ves plantas, pajaritos, animales Tengo la suerte de tener unos ventanales que, bueno, de ahí veo todos los árboles Y van a tener a mis perros y a la bebé dando vueltas Es muy fácil para mí encontrar inspiración teniendo plantas, pajaritos, animales cerca Ser mamá ha cambiado mi trabajo como en su génesis, digamos Antes yo sabía que me podía quedar hasta las 4 de la mañana dibujando tranquila Y no importa, mañana duermo hasta las 11 Y ahorita me di cuenta que no Que haga lo que haga, mañana a un cuarto de las 7 me van a estar llamando una señorita por ahí A que me despierte de atenderla Soy muy mañosa Termino tardándome tal vez dos veces más de lo que hubiera podido tardarme Solo porque estoy viendo que un vector está choreto, un vector que jamás se va a ver Tengo una especie de obsesión con los ilustrators viejos Todo lo que ha venido después del CS2 simplemente no los usar Los mouse nuevos no los puedo controlar, se me acalambra la mano La libreta de pantones Me desespera que esté dando vueltas agarrando sol porque se destiñen los colores Total que es una cantidad de mañas absurdas que probablemente me ahorrarían mucho tiempo Si las quito pero creo que perdería la esencia de mi trabajo La experiencia de fabricar en China es algo tan extraño El hecho de preguntar Señor, ¿qué es esto? ¿Qué tipo de carne es esto? Pío, pío Bueno, ¿qué es? Música Tipo, no, no, no ¡Miau! Entonces ese tipo de cosas que te diga que es un miau Tú dices Ay, Dios mío, me quiere para mi casa Colecciono pulseras de esas gordas así de plástico De postales Y tengo una colección de pines de jarro café Mi tía es toda, bueno, que le encanta el cabal y la cose Entonces me preparó esta especie de infusión cabalística como un Buda Y de todos los lados que vamos viajando Le voy metiendo una moneda de donde fui Definitivamente no lo puedo quitar de mi escritorio Un dibujito que lo mandé a la fábrica, lo tuve que volver a cambiar Y finalmente verlo en una tienda y verlo luego en un muchacho usándolo Eso es lo que más me gusta de mi trabajo Hola, soy Vanessa Bulton, soy ilustradora y esta es mi hijita Bea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!